El sector odontológico está experimentando una importante transformación, ya que las consultas son cada vez más grandes y con más empleados, y las autoridades sanitarias exigen protocolos de tratamiento estandarizados. Para hacer frente a estas tendencias y basándonos en años de investigación y comprensión de las necesidades de los clientes, hemos diseñado Exoflow. Exoflow es una solución de tratamiento dental digital basada en una nueva tecnología, nunca antes vista en odontología. Un ejemplo es el Dashboard, una interfaz gráfica de usuario táctil e integrada en la bandeja de instrumentos. Los botones de cada lado del panel de control hacen que sea fácil e intuitivo controlar todas las funciones. Cada instrumento dispone de un panel de control para configurarlo y una pantalla para monitorizar los datos. Una característica única de Exoflow es la opción de trabajar con opciones predefinidas para los instrumentos, donde todos los ajustes están optimizados para realizar una tarea específica. Cada usuario puede trabajar con los preajustes estándar de la unidad o crear sus propios preajustes. Cuando, por ejemplo, se activa el preajuste de remoción, el micromotor está preparado para remover la dentina cariada. El operador recibe indicaciones para colocar un contraángulo azul con una fresa de cabeza rosa en el micromotor. Cuando se activa el pedal de control, la fresa gira con una velocidad baja constante de 2.000 revoluciones por minuto, óptima para eliminar la dentina cariada. Es posible controlar y seleccionar un ajuste predeterminado. Toque el control deslizante verde y vea la cantidad de agua pulverizada. Ajuste el agua pulverizada si es necesario o desactive el agua pulverizada. En la preselección de remoción, la función táctil está activada. La fresa dejará de girar cuando toque la dentina sana. La preselección remoción también permite la función de chip blow automático. Cuando el instrumento se detiene, un soplo de aire seca automáticamente la zona de trabajo. De este modo se consigue una visión clara y constante, sin necesidad de cambiar de jeringa. Active otro preajuste con solo un clic. El preajuste acabado proporciona los ajustes óptimos de los instrumentos para el acabado de una restauración de composite. El operador recibe indicaciones para colocar un contraángulo azul y una fresa de acabado. La velocidad de la fresa puede regularse hasta 25.000 revoluciones minuto mediante el pedal de control. En el preajuste acabado, la cantidad de pulverización es moderada. La función táctil y el chip blow automático están desactivados. Basándose en los protocolos estándar de la consulta, los flujos de trabajo para la fotopolimerización de composite o la preparación de conductos radiculares pueden integrarse con Exoflow. Para acceder a un flujo de trabajo óptimo para la fotopolimerización de un composite específico, utilice los filtros y seleccione el flujo de trabajo sugerido por la aplicación. Exoflow guía a los operadores a través de los pasos del ciclo de trabajo sin tener que consultar distintos protocolos. Para cada paso, la pantalla muestra el tiempo de exposición óptimo y la salida radiante. Se activa un paso con el pedal de control y la pantalla muestra el tiempo de exposición restante. Se pasa al siguiente paso y se continúa así hasta que se hayan ejecutado todos los pasos. Cada usuario tiene un perfil que almacena su configuración individual. Todos los perfiles de usuario son accesibles desde todas las unidades de una red. La aplicación de escritorio remoto permite conectar Exoflow a otros dispositivos dentales y soluciones de software en una red. El dashboard y el navigator están diseñados con frentes de cristal reforzado y marcos protectores de acero fino. El paciente tiene libre acceso al sillón y los operadores pueden alcanzar fácilmente los instrumentos. El sillón es cómodo y permite que la piel del paciente respire. Exoflow está diseñado para sentarse bien y ver bien al mismo tiempo. Los operadores se sientan en posición vertical equilibrada y el paciente se coloca en posición horizontal. Para ver todas las superficies de todos los dientes mientras están bien sentados, los operadores deben sentarse en cuatro posiciones de trabajo diferentes. La aplicación de la guía de ergonomía ofrece orientación sobre posiciones de trabajo saludables y óptimas. Los profesionales pueden centrarse en el paciente y evitar la tensión en los dedos, las manos, los brazos y los hombros. Lleva menos de 20 segundos convertir a Exoflow en un equipo ambidiestro. Solo hay que cambiar la posición del soporte de la manguera de aspiración, el Navigator y los cajones en ExoWorktop. Una aplicación de checklist de pretratamiento permite a los usuarios familiarizarse con la unidad. El asistente facilita los instrumentos al dentista mientras utiliza la aspiración. Tanto el dentista como el asistente pueden ajustar la configuración de los instrumentos mediante el dashboard. El dentista puede ser su propio asistente. Exoflow está diseñado para durar 20 años. La técnica digital y modular permite actualizar los componentes de software y hardware. La unidad está construida con aluminio fundido, acero y materiales de alta calidad. Existente为什么 es la eficaz. Exigencia. Gracias por ver el video.